Siendo las ocho de la mañana con cincuenta y ocho minutos de este viernes once de febrero, damos inicio a la sesión número seis de la Comisión Edilicia de Deportes. Muy buenos días, compañeros. Le pido que en ausencia de nuestro compañero, el ciudadano José Mario Íñiguez, que justificó su falta, la ciudadana Irma Yolanda me ayude para ser el secretario relator del día de hoy y le pido que pase el registro de asistencia. Muy buenos días. Buenos días. A continuación, al registro de asistencia, ciudadano. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano, perdón, Arturo Pérez Martínez. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, justificada su falta, sin asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Este, siendo, habiendo presentes cuatro de seis, le notifico, ciudadana presidenta, que hay coro. Muchas gracias. Pues, habiendo coro, le pido que siga con la propuesta del orden del día y, en su caso, la aprobación. Con mucho gusto. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo para que se apruebe las reglas de operación para el programa de apoyos para el deporte del ejercicio fiscal 2022. Punto número cuatro. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo para que se apruebe las reglas de operación para el programa Copa Jalisco del ejercicio fiscal 2022. Punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están a favor, les pido, me ayuden levantando su mano con el orden del día. Por unanimidad, le pido que continúe con el punto número tres. Con gusto, presidenta. Punto número tres. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo para que se apruebe las reglas de operación del programa Apoyos para el Deporte del ejercicio fiscal 2022. Es cuanto. Gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, pues el día de ayer les hicimos llegar a su mail las reglas de operación de apoyo al deporte para poderlo ejercer. El fomento deportivo, ya tienen las reglas. Si tienen algún comentario. Si están a favor de aprobar. Son las de Copa Jalisco, ¿verdad? No, ahorita son apoyos para el deporte. Ah, no, en la otra, es que en la otra sí hay de número. Sí. Se brincan unos números, pero bueno, estoy a favor de esa. Ok, entonces, si están a favor de apoyos para el deporte, les pido que me ayuden levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Le pido que pasemos al punto número cuatro. Con gusto, presidenta. Punto número cuatro. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo para que se apruebe las reglas de operación para el programa Copa Jalisco del ejercicio fiscal 2022. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, como les había comentado la comisión pasada, las reglas de operación que operan para Copa Jalisco deben de ser diferentes. Vamos a hacer una corrección en el presupuesto a ejercer. Quedarían cien mil pesos para Copa Jalisco. Y, regidor Francisco, ahora sí, adelante. En esta nada más, es un tema de orden. Después del nueve, del punto nueve, es que lo estoy comparando con la otra, del punto ocho, punto cuatro, se brinca el diez punto cinco. Y, no sé si sea bueno, al igual que la que aprobamos, colocar el apartado diez de mecanismos de verificación del resultado, o si lo pidan, o sea, si sea parte de… Si no es parte, si no nos solicitan que se integre el tema de los resultados, pues nada más ajustar el número que del ocho punto cuatro se brinque al nueve o ocho punto cinco, ¿no? O sea, si comparamos una con otra, en la que acabamos de aprobar, hay ocho, nueve, diez, ¿no? Que es la operación e instrumentación del programa, donde viene lo del comité técnico, que entiendo que en este caso no se necesita porque va orientado a un solo objetivo, ¿no? Sí, sí. Entonces, nada más acomodarle ahí el número. Ok, sí. Sí. Al número diez. Ok, perfecto. Entonces, si están a favor con los cambios que se propusieron para aprobar las reglas de operación para la ejecución del programa Copa Jalisco, les pido, me ayuden levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Claro que sí, presidenta. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Pasamos al siguiente punto. Claro que sí, presidenta. Punto número seis, clausura. Siendo las nueve de la mañana con cinco minutos, declaramos clausurada la sexta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias y buen día a todos.